En serio, puedes hacerlo. Todo lo que necesitas es una cámara, un objetivo de zoom, yo he usado un 24-105, y la iluminación. Encuentra un lugar para hacer las entrevistas y coloca la cámara. Ahora, coloca la fuente de luz hasta que consigas un look cinematográfico. Algo así queda bien. Necesitarás un modificador también, para que no queden sombras muy pronunciadas, o una sábana. Y audio. Necesitas un buen audio. Es necesario. Ahora, grábalo. Lo siguiente, graba algo de b-roll, porque mirarme a la cara todo el rato no mola. Luego, pillas unos vídeos de stock para que parezca que es una producción de calidad. Y ahora, solo nos queda la última parte. Editar. Aquí es donde le vamos a añadir ese look de Netflix. Me refiero a tomas de drone, una sola tecla de piano, gráficos molones, títulos dramáticos, y por supuesto, efectos de sonido. Ahora, juntamos todo, y tienes esto. Puedo recordarlo como si fuera ayer. Porque en realidad fue ayer. Jueves 24 de agosto. Me había levantado a mear, como de costumbre, y me entró hambre. Eran las 5 y 47 de la mañana, la última vez que vi mi trozo de salchichón. En algún momento, entre ir al baño e ir a la cocina, alguien se había comido mi salchichón. En ese momento, habían dos personas más en la casa, cuando ocurrió la desgracia. Porque en realidad es una desgracia. Mi hermano Fran y mi madre Pepa. Y los dos negaban tener ninguna implicación. Porque lo haría. Yo nunca lo haría. Soy su madre. Yo no sabía qué hacer. Afortunadamente, no tuve que hacer esto solo. Soy Paco Rabán, y soy un policía jubilado. En realidad, soy el vecino de arriba de los Peris. Y escuché el altercado que tuvo lugar después de que el incidente ocurriera. Yo solo fui a ver que todo estaba bien. En ese momento, pensé, ¿qué está pasando aquí? Todavía sigo sin entenderlo. Es como si se rieran de mí. Es como si, eh, nos comimos el salchichón, pero te dejamos el cordón. Los dos saben que le tengo miedo a los cordones. Estamos tratando con una persona realmente enferma. Esto es ridículo. El culpable sigue aquí, y le encanta el salchichón. ¿Quién deja el cordón en el plato? Solo admítelo, mamá. Te gustan las salchichas grandes. ¡Para! ¡Ya está bien! Por eso se fue. ¡Mamá, para! ¡Mamá, para! Solo hay dos personas más en la casa. Sí, toda esta situación, este escenario, es totalmente ridículo. No voy a sentarme aquí, mentirte y decirte que no estoy involucrado hasta resolver este caso.